El proceso de adjudicación de las 317 fue un proceso de adjudicación complicado. Veníamos de la lista fantasma y entonces se organizó administrativamente el proceso de selección, de adjudicación. Esto fue llegando el verano. Había compañeros que estaban incluso de vacaciones. Se suspendió las vacaciones de todo el personal, se hicieron adjudicaciones que se trabajaba mañana y tarde, la cola de los solicitantes daba la vuelta al edificio. Así recuerda Domingo Ramos, auxiliar administrativo de Envicesa, la elaboración de la lista de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar, tras la publicación de la lista fantasma. Se trató, según ha testificado, igual que se ha dicho en ocasiones anteriores, de una tarea con un gran control y que supuso un aumento de la carga de trabajo. Esta fue la única adjudicación en la que participó Ramos, según ha afirmado. Durante los últimos años de Antonio López, ha señalado que sus tareas fueron muy superficiales y se basaron en ayudar a sus compañeros, aunque desconoce las labores exactas que estos desarrollaron. Eso sí, ha afirmado que nunca le llamó la atención ningún movimiento del exgerente con el resto de empleados en lo correspondiente a la elaboración de las listas. Yo veía que se reunían, que trabajaban y hacían su trabajo. Pues yo no he visto a Antonio mete a este y mete a este. Yo iban a su despacho, salían trabajando la rutina del trabajo administrativo, que no me ha llamado nunca para nada la atención el trabajo de rutina normal. Sobre quién aportaba los nombres durante su participación, es decir, en la lista que finalmente se adjudicó, señala a la gerente. Esos nombres los proporciona, según ha dicho usted, el gerente con la comisión local, con los que se encargan de adjudicar esas viviendas. Sobre las tareas de los empleados implicados en el caso Envicesa, ha señalado que Isaac Medina y Salvador Vera se encargaban de actualizar la base de datos de demandantes de vivienda. Teresa Sánchez llevaba a cabo tareas de secretaría de la gerencia, por lo que tenía contacto directo con López y toda su actividad. Y además ha incidido en la mala relación de la mayoría de empleados con la asesora jurídica María José Cariñanos.